Reiterar que por mandato del señor gobernador del departamento, a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, regirá toque de queda general en todo el territorio del distrito de Barranca Bermeja durante el transcurso de la semana. Son medidas que han sido establecidas hasta el próximo 16 de enero. Estaremos a la espera entonces de los resultados de estas importantes decisiones con la única finalidad, cuál es la de garantizar la salud y la vida de los barranqueños. Gracias por ver el video.